Muy bien, estamos comenzando este episodio número 3 de la segunda temporada de Sacando el Tejido. Oye, nos ha ido re bien con esta temporada, Lady Garfia, ¿cómo está usted? Sí, estamos bien hasta el momento, hasta que no vaya algún recital y me pelee con el marido o, digamos, pille en otro país mensajes que no quiero ver. Estoy asustada, Lady, esa es la verdad de las cosas. ¿Por qué no adelantamos? Estamos con nuestra invitada Ingrid Garcés, ya presente en el estudio. Hola, hola, hola. Me invitaron de nuevo, eso significa algo. O soy de las tres lesbianas o alguna cosa por el estilo. Es que de ahí tengo que contar eso. Lo que pasa es que ya Ingrid podría incluso traer hasta ser la vidente. Oye, sí, ya. Ya, porque ya, más que periodismo, es ser vidente ya de las situaciones que van a pasar en el futuro. Entonces, la pregunta que tenemos hoy día para comenzar el programa, y ustedes pueden ir comentando con nosotras, es ¿volvió la farándula? ¿O no se fue nunca realmente y estaba en otro formato nomás y volvió al espectáculo? Bueno, esa es la pregunta. Por lo bien que le fue, que se hizo el fin de semana que pasó, a la entrevista que le hicieron a Carla Jara en Podemos Hablar, programa de Televisión, que entiendo que marcó hasta 19 puntos. Tuvo un pic. Tuvo un pic de 19, pero se mantuvo ahí, parece entre 17. De hecho, más que la selección chilena, dicen, más que un montón de otras cosas. Sí, yo creo que eso fue un poquito exagerado, porque no es tanto así. No, es que era la final del reality también, acuérdense. Por ahí, no sé, algo, no sé si... Estaba por terminar ese reality. Ay, uno de los reality. Yo lo veo. ¿Cuál es? ¿Gierra Brava? No, ahora se llama Ganar o Servir. Y es como puros veteranos de los reality. Entonces, como que por eso tú decías, no sé, Pangal, Coca Mendoza, gente antigua. ¿Está Pangal? Sí, por eso te digo, volvió, pero como retrofarándula. Volvió a la farándula, pero con las mismas personas, como si le hubieran puesto una pausa, y después le hubieran dado play. Los mismos personajes, no hay creatividad para buscar nuevos. Yo no vuelvo, pero me encanta, igual comentamos aquí farándula, entonces la hacemos. Yo fui a un matrimonio el fin de semana. ¿Y a farandulero? Era, había harta gente del tono farandulero, pero lo entretenido era que se hablaba mucho esto de volvió a la farándula, y con una alegría igual. La alegría ya viene. Sí, y oye, hagamos algo. Y hagamos algo, hagamos algo. Entonces yo decía... ¿Qué te propusieron hacer? Era, a ver... No, al tiro como, oye, hagamos un programa, hagamos, ah, proyecto, proyecto. ¿Y dónde? Esa es la pregunta del millón. Había ni ideas, pero a mí lo que me pasaba era como, cómo hacer que la farándula sea como la farándula de antes. La farándula donde había seguimiento, reporteo, un terreno, ¿cierto? Ahora yo, como les decía el otro día, encuentro que la farándula de Instagram... Farándula online. Sí, como que no me tinca. Y lo otro que creo que es, a la gente siempre le gusta el cagüín. Por eso yo creo que le fue bien a la caldita jara, porque también tenía que ver con un tema de identificación. Yo, que la señora en la casa se sentía identificada. ¿A quién no le ha puesto el gorro? Digámoslo, a mí me lo pusieron varias veces. Y el tema de que ella se mostró muy vulnerable y muy transparente en contra de ello. O sea, ella, de hecho, hizo como, habló de que había intentado tener guagüita y que no se logró. Y que ella decía, bueno, para algo pasan las cosas, mira lo que pasó ahora. Citaba, de hecho, constantemente a su psicóloga. Sí, está bien terapiada. Eso hace bien terapiarse. Yo creo que una de las primeras cosas que podemos sacar en conclusión de esa entrevista de Carla Jara es que terapiarse es fundamental en la vida. Sí, a mí me golpearon hartas cosas que ella dijo, porque dijo que su hijo había leído primero el mensaje. Sí, eso fue fuerte. Eso salió la ex defensora de la niñez. Salió a decir que no le parecía que a los hijos se le expusiera de esa forma en televisión. Igual ahí los límites son un poco delicados. Entonces, me pasa a mí. ¿Cómo vuelve la farándula? Vuelve con una infedilidad. ¿Cierto? No vuelve con unos coscachos. No vuelve mostrando los calzones, sacándose una teta al aire. Tú dices lo de los coscachos porque la primera, lo que da pie a la farándula, siempre se ha hablado de eso, es el mechoneo entre Daniela Campos y Titi Auer. Sí. En la discoteca Scuba. Esa es la madre. Ya, se me cayó el carnet. Los que están aquí en el switch, los que están en el switch no van a tener idea de qué mierda estoy hablando. De hecho, el niño nació en el año 98. No tienen ni idea lo que aconteció antes, pero el carnet, amiga, la verdad es que ya no está en Arica Cruzotagna. Yo puedo aplicar ahí a hecho a la trivia, porque todos pensamos que la farándula nació en Lund, pero no, nació en la tercera, en una columna que hacía Cristian Faría con respecto a los eventos que se desarrollaban en la noche. Entonces, Cristian Faría, vete este mechoneo. Pero no era como esa cosa mala que había de las páginas sociales de cara. No, 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 él escribía gente que nadie conocía. Él hacía una crónica. Una crónica que se llamaba Glamorama. Glamorama. Ah, Glamorama, sí. Sí. Y en esa crónica él contaba cómo había llegado vestida esta, que él la miró, que no sé qué, y era bien entretenida. Era muy de buen relato y todo, como del viejo. Buena pluma detrás. Buena pluma. Y él contó este caguin que este mechoneo y comienza todo el tema, bueno, que Anita después ya nos dio el emblemático cuando no se casó Zamorano, etcétera. Pero a mí me pasa eso, vuelve la farándula, pero vuelve en un nivel, no digamos recargado. Yo creo que vuelve porque está el testimonio de Carlejara, es noticioso, ¿cierto? Pero a lo mejor yo visualizando contenido para futuro digo, ¿qué podríamos hablar el próximo fin de semana? Maitor Cini, Mago Valdivia, los reality, los viajality que le pusimos porque ya pura gente antiga. Son pruebas, los viajality. Te conté que para este reality a mí me llamaron al casting, fíjate. ¿En serio? ¿Y no quedás? No, fui, pero no tenía muy claro para lo que era. Y ahí me dijeron, no, es para... Es mucha competencia. Yo, yo, al lado de la señora, de la Adriana, no, ¿cómo se llama? La española esa, ¿no? Oriana. 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 Imagínate, me da la guay, la mechoneo con la izquierda. No, sí, es para perder la paciencia. Le saco las mechas. Es para perder la paciencia. No, y ella es para perder la paciencia. No, es insoportable. Yo le decía, ¿con cuál te pego? ¿La derecha o la izquierda? Imagínate, no te hubiera terminado muy mal. Pero, claro. No habías quedado muy bien, amiga. No. No, no, es que ¿sabéis qué es lo peor? Es que yo me hubiera quedado a ranar y hubiera quedado como la floja del grupo. ¿Cachai? Claro, porque es que uno ve ahora a la gente, claro, me hubiera dicho amiga de Pangal, sí. ¿Te gusta Pangal? ¿En Cachao? Sí, lo encuentro en Cachao, pero me gustan más sus ideas. Ah, mire. Sus ideas son más interesantes que él en sí mismo. Es un buen líder. Bueno, van a haber conflictos ahí, pero independiente de todo, yo creo que uno debería hacer un análisis un poco más de pensamiento crítico, más reflexivo a propósito de los hechos. De hecho, bueno, nuestro, ayer subimos una conversación que tuvimos la vez pasada y nos preguntamos si volvió la farándula, pero volvió también más conservadora, porque hay gente que está muy conservadora, de hecho, todos como que las críticas se centraron en Camila Andrade, cuando en realidad Carla Jara no centró las críticas en Camila Andrade, centró las críticas en Francisco Kaminsky, que a mi entender, es el que primero tenía que respetar la relación que ellos tenían. Sí, mira, yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, el tema del tema conservador. Yo, de hecho, me atribuyo esa postura, porque yo critiqué un poco a Camila, me arrepiento, no debería haberlo dicho, pero en realidad como que ella no tiene la culpa, pero sí yo creo que uno decide meterse en cacho. Entonces, ella se metió en cacho, asomó el cacho. Entonces, pero más allá de eso, el otro punto es que, no sé si saben que Kaminsky estuvo casado antes de Carlita Jara. No, ya, ese dato no te lo tenía. Yo sí sabía, pero... No, yo no sabía. Estuvo casado antes. Pero me había olvidado. Y no, espérense. Eso fue en el año 62. Claro. La entrevistaron, y la entrevistaron y le preguntaron por Kaminsky y ella dijo que Kaminsky todavía le debía plata y además le fue infiel. Ah, pero corta la. O sea, también le fue infiel con otra. ¿Usted lo puede creer? Que no me acuerdo su nombre, le fue infiel con otra. Y con la, digamos, le patas negra en esto, porque no me acuerdo el nombre. Mary Rose McGill. Claro. Patas negras, que luego, patas negras, luego fue gorriada por Kaminsky con Carlita Jara. ¡Oh! ¡Muy señores! ¿Cómo es la cuestión? ¡No! Una servidilla de infidelidades. Ale Valle, tú hablaste del karma. Yo te dije. ¡Qué heavy! El karma se devuelve rápido. Y yo he conocido esa historia muy cercana. Una tiene que ser digna y esperar porque va a haber el cadáver. Pasar por el frente. De su agresor. Pasar, de su enemigo pasar. Y eso es real. Yo creo que es verdad. Es verdad. Y el tema aquí, yo creo que yo después de reflexionar mucho en mi hogar, mientras lavaba la luz, mientras lavaba la luz, mientras hacía el aseo el día domingo, con música cebolla, yo dije, ¿sabéis qué? Aquí hay un problema entre las chiquillas que están siendo protagonistas de estas situaciones. Ya sea Daniel Arang y ya sea Carlita Jara. No dejar ir a Lex. Porque uno a veces se queda pegada en algunas cosas. O sea, yo voy a poner un ejemplo de mi historia de vida. A mí una vez me acorrearon, no una vez, sino varias veces, y me decían. ¡Chú! ¿Quién es ese? Y me acordé harto de Carlita Jara porque me decía la gente, oye, ¿sabéis que lo vimos? Y yo le decía, oye, te vieron con otra mina de la mano. Y él te decía, no, mentira. No, tú estás loca, ¿cómo se te ocurre? Bueno, finalmente era todo, ¿verdad? Lo mismo que decía Carlita Jara, que Kaminsky le decía que estaba loca. Oye, y la gente le escribía a Carlita Jara, eso también me llamó la atención. ¡Qué sos sapos! No se conocen el mandato del infiel ese que hay que decir que no. Incluso aunque te pillan con los pantalones abajo, ¿no? Eso decían. No, el equipo lo acusaba, el equipo de la casa de Valdora le decía a Carlita. Oye, Kaminsky, debiste haberle invitado al equipo a alguna cuestión. Por cagado le pasó. Su canete de vez en cuando, por mano de guagua le pasa. ¿Qué onda cómo lo sapean? Oye, se fueron juntos, se fueron a todo mal. Ahora en la farándula... ¿Con eso, amigo? No, está bien, por hueón también. Yo encuentro que en la farándula otra cosa que no existía en el tiempo que usted hacía en la farándula televisiva, que es el feminismo como concepto, pero... ¿Sororidad y cosas? ¿Qué pasa? Pero por sobre todo esto, y nos llegaron una cantidad de mensajes... De los que nos encontraste, tenemos un encerrado... Para que los conversemos y los reflexionemos acá, porque están... Y me encanta porque los hombres, ellas, las sororas... Los buenos no saben ni limpiarse el maguaco. La sororidad no es defender a las mujeres siempre. Exactamente, expliquemos, expliquemos. Number one, la sororidad no es defender a las mujeres siempre. La sororidad es la hermandad entre mujeres cuando nos están atacando por ser mujeres. No por cosas que... No por hacer hueás, por hacer cosas malas. Claro, exacto. Una hueona no sé qué, ladrona, asesiva, no la están defendiendo porque es mujer. ¿Y dónde está la sororidad? Bueno, con las mujeres que las están violentando, a las mujeres que le están haciendo cosas malas, que no pueden asumir cosas en el trabajo porque las violentan. No sé si tenemos ya los comentarios de... Vienen en camino corriendo a... Metra Universidad Católica, volví a ir. Tranquilo, tranquilo, claro. En el Mendo Santa Lucía, no te preocupes. Todo este tema que pasa del feminismo y dentro de la ética feminista, ¿no? Es como, mira, no podemos construir disfrute sobre el dolor de otra mujer, ¿cachai? Y del dolor, ya sea estructurar por el trabajo, por la maternidad, en este caso por la infidelidad. Entonces, hay mucha gente que no sabe, targiversa, no entiende y desde ahí opina. Entonces, termina opinando cualquier cosa. Por no decir cualquier hueá, digamos. ¿Cachai? Entonces, yo creo que ese sería un factor hoy día en las parándolas que sería muy interesante analizar. Pero también, igual que ahora lo hacíamos, ¿te acuerdas en intrusos? Usábamos mucho el Twitter. Sí, para escuchar a la gente. Pero yo creo que aquí hay un punto súper importante, que es un concepto que usan mucho los jóvenes y que es la responsabilidad emocional. Mira, ahí estamos viendo algunos de los comentarios. Mira, ahí hay uno. Dice, bueno, y no dicen amor es amor. Es por eso que nadie les cree. Cambian todo mediante les convenga. Y santas ustedes, ¡ninguna! ¿Puedo responder esto? Los de santas ustedes, ninguna. Toda la razón. Y con respecto a amor es amor, termina una relación y comienza otra. Otra vez se llama responsabilidad emocional. Exacto. Responsabilidad afectiva. Es una frase que Sosa... No, la de las comunachas. Aquí está. Yo quiero ahí levantar la mano. Mujer que se respeta, no se mete... ¿Cómo decía comunacha? La de anterior. La que está anterior. Ahí la pasamos. Ahí está. Puras comunachas, comunachas, pal. Ahí él tiene razón. Pero comunacha no soy. De hecho, si podríamos... Más liberal que comunacha, pero... Mira, acá tenemos... Y Garcés, liberal. Lady Garfia. Socialdemócrata. Ale Valle. Comunacha. La única como... Sí, eso es verdad. Y también la segunda. Pero es lo que se respeta, que nos tratan de lesbianas y buenas palpitas. Sí. Son dos cosas que nos dan de la mano. Mujer que se respeta no se mete a destruir matrimonios. No sé si tiene que ver el respeto. Pero sí, a lo mejor, ciertos como códigos... Sí, yo creo que efectivamente uno debería tener más cuidado y todo. Pero no es ella la que tiene la culpa, el que tiene que tener la responsabilidad afectiva de no molestar a los otros. No, la responsabilidad mayor es él. Él. Pero por otro lado... En este caso es él. Mira, yo he conocido historias también de mujeres que caen en esto y andan con un tipo porque el weón nunca les dice que es casado, por ejemplo. También conozco. Yo conozco. O siempre te dicen que no te quedas dormido todos los días, no eres casado. Estamos a punto de separarnos. También. También. Ya no tenemos ninguna relación. Claro. Exacto. No dormimos juntos. Pero lo de ahora es un carerrajismo absoluto. Sí. Bueno, lo de ella, igual Camila Andrade sabía que el tipo estaba ahí. O sea, no, y espérate. Por eso yo digo... Camila pudiendo agarrarte tanto, weón, digo yo... La Camila echa mano, weón. Quiere agarrarse, en serio. Pero ahí sí hay algo de respeto que en eso tiene razón también la persona que nos escribe. Hay algo de respeto en eso. Pero mujer que se respeta a sí misma, para no estar... No, digo yo de Camila Andrade. También tenés que respetarte tú, ¿cachai? Sí. O sea, en este caso Camila Andrade, en realidad estoy pensando en todas. En todas las mujeres. En todas las mujeres que andan con tipos que las engañan, en realidad ellos no saben que te están engañando. Eso pasa también. Y que te violentan de alguna forma. Digamos adelante. Típico pensamiento feminista, entre comillas. No se coquetea con el hombre casado, creo que decía. Y punto. Eso decía. Pucha, es que yo no sé. Yo encuentro que sea solo un pensamiento feminista. Es un pensamiento de buena persona, en realidad. Es como, ¿para qué voy a ser mala persona? Y en todos los movimientos feministas, climáticos, no sé. En los movimientos animalistas. Supongo que hay personas que son buenas. Hay personas que hacen cosas malas de vez en cuando. Y no, todos somos santos tampoco, ¿por qué no? Como que también le estáis poniendo. O sea, que las feministas somos perfectas y todas, todas. No, no se trata de eso, ¿no? No es moral el asunto. Pero yo creo que sí en el punto. Y a todos yo en contra de ustedes. Yo creo que sí en el punto. Porque yo voy a volver al concepto. Que se llama responsabilidad emocional. Yo creo que uno tiene que estar súper atento a cómo hace sentir al otro. O sea, yo me recuerdo cuando uno era más chico. Pololeaba, el guante ponía el gorro y después tú te tirabas ya la chuña. Y no querías ya a nadie más. Como en tres años. O me pasó a mí nomás. No sé, nomás. Yo soy de otra, pero... ¿Cachai? Pero eso... Pero pasaba mucho. En el fondo tú te comportas de una manera a propósito de que alguien te trató muy mal, ¿cierto? Entonces, por eso a mí me gusta mucho ese concepto. Es como ser responsable no solo de tus emociones, sino que de las emociones de los demás. No, a eso se refiere la responsabilidad afectiva. Ser responsable con la emoción del otro. Y porque tiene consecuencias. Sí, totalmente. Pero ¿sabes qué? Hoy día escuchaba otro podcast de una chica mexicana muy divertida. Ah, ¿no? Como nosotras. También, también como nosotras. Pero las locas daban un ejemplo. Es que a raíz de lo que está hablando Ingrid, que me parece muy atingente, es con todo esto de los distintos movimientos feministas y... Todos los ismos, ¿ya? Todos los ismos. También muchas mujeres han, por no querer parecer tóxicas, terminan no diciendo nada. Ya. Sí, eso es interesante. Ni expresando ni lo que te desagrada o lo que no te gusta que haga el otro por no parecer tóxica, ¿cachai? Porque soy súper relajada y soy súper piola y yo nunca te voy a hacer un atado. Y en el fondo no es eso tampoco. Eso tampoco es ser responsable contigo misma. Claro, es que la responsabilidad afectiva es con el otro. Efectivamente, de eso se trata la responsabilidad. Yo le digo responsabilidad afectiva, pero es lo mismo. Sí. Porque yo, la primera que me salió con este discurso fue mi hija, cuando era muy chica, y yo como que, ¿y qué es la responsabilidad afectiva? Y ella me explicó. Y claro, después fui investigando más y me parece que es un muy lindo concepto porque también, por ejemplo, yo les voy a contar algo. Yo cuando era muy chica, como que uno de los primeros polos los que tuve era un tipo que andaba con otra mina y yo no sabía que yo era la otra. Como que algo me habían dicho también, el típico rumor que uno escucha, pero yo era chica, chica, te estoy hablando, 14 años. Y salí a la calle, me acuerdo que estaba la calle del niño en Valparaíso, que cerraban toda la calle de Pedromont. En su vieja. ¿Cachai? Y como, ya, y de repente lo veo y lo veo y digo, oh, mira, ahí está el Aldo. Aldo se llama. Se llama. Maldito Aldo. Maldito Aldo. Comprenderán que era darse la mano y besos. Exacto. Y sería. Y resulta que después de eso me puse como mala, como que me quería vengar de todo lo hombre. Uno pierde seguridad también, pues. Pierde seguridad y todo. A mí me pasó algo, pero es más chistoso. En el sentido, bueno, eso no es chistoso, pero esto es más chistoso. Sí. Eso era como, sorry. Oye, Ingrid, psicóloga también, ¿ah? Y yo estaba pololeando, pololeando con un gallo que, bueno, lo encontró exquisito y todo. Muy buena onda. Víctor se llama. Y Víctor, me acuerdo mucho que Víctor en un momento de carrete, me llama a un lado y todo, y me dice, oye, Ingrid, quiero conversar contigo. Lo que pasa es que conocí a otra mina, así súper madura. Ah, ya. Conocí a otra mina y me gusta y, pucha, y yo así como, cagué, este huevo, me está dando el filo. Y me dice, pero igual tú me gustas, entonces yo quería saber si podía andar con las dos. Ah, mira, la Tato. No, pero a mí me... Ah, ya. Te adelantaste al poliamor. Te acordáis, la Tato, te andaba con los dos. Sí, pero a mí me dio rabia. ¿Sabéis por qué me dio rabia? Me dije, ¿por qué me lo está contando a mí y no a ella, que ella es la segunda y yo era la oficial? Exacto. Era como, o sea, eres muy relajada, eres muy buena onda. Y, bueno, finalmente no acepté el acuerdo porque, en realidad, no estaba. No era lo que tú querías. No era lo que yo quería, pero siempre me acuerdo de, bien Barça, pero bien sincero a la vez. Chico. Sí. Sí, podría haberte la hecho por debajo y ya está. Sí. Pero bueno. Oye. Había una persona que me preguntó, cacharon o no, en los comentarios por Julio César, que si yo había sido la otra en su relación con Fran García Guidoros, les digo al tiro que yo no fui la otra, sino que éramos los tres solteros y salíamos solamente. Él salía a veces con ella, él salía a veces conmigo. ¿Tú salías con ella también? Yo salía con la... ¡Ah, claro! Salía a todo. De hecho, eso pasó después. Mel Roslín. La guardia en casa. Y la cosa es que él después se puso a andar con ella en serio y yo me fui por un costado porque a mí tampoco me gustaba, en serio. Era como para salir a... Íbamos al bio-bio los días domingos. Íbamos a la junta. Íbamos a la junta. Yo siempre encontré como que Kaminsky como mini-mide Julio César. Y miren las mismas pasas. Pero pobre. Pero pobre. Sí, porque creo que Carlita Jara tuvo que pagar las vacaciones. Sí, claro. Yo creo que Julito no te hace esa. No, no. Julito cancela. Cancela, cancela. Pero Kaminsky. No. Y si llama encima, ya venía acusado por la misma situación antes. Con la ex-posa. No puede ser con la ex-ex y con la Carlita Jara. La nueva, la nueva y la ex. Igual que la canción de Daniel Kink. La nueva, la nueva y la ex. ¿Cómo supera a un ex? Yo le diría, no sé, a Carlita Jara, a Daniela Aránguiz. Daniela Aránguiz. Daniela Aránguiz que también está en los medios de comunicación. Porque el sábado dio una entrevista a Jorge Valdivia, el mago, hablando sobre Maite Orsini. Lo feliz que era un hombre feliz. Sí, algunos encontraron que era muy romántico. Ahora ha cambiado. Sabe más cosas. Sabe quién le me ve. ¿Él sabe quién la pincolla era? ¿La pincolla? La pincolla. No, creo que es la pincolla. De veras, ¿de dónde es? Sabe que la pincolla es de Chiloé. No, pero yo me acuerdo. Es de la florida. En la florida mostramos el matrimonio del mago con Daniela Aránguiz. Y esto era en una pobla. Que se conocían por rígido. En la florida se casaron en la sede, yo creo. Más o menos. Comiendo locro, igual que otra. Pero yo recuerdo que mostramos ahí llegando con las bolsas del líder. Como casate conmigo. Traspasándose la parrilla, como por el techo. Todo muy natural. Todo muy en clase media. Por supuesto. Imagínate, Daniela lo acompañó en todo ese proceso. Hasta su crecimiento y todo. Por algo está pidiendo ahora que se le retribuya. El problema es que creció él y Daniela no creció. Bueno, porque ella tuvo que quedarse cuidando a los hijos. Nada. Fue una elección de ella y hasta estudió en la universidad. Decoración, decoración. Por supuesto. No es que yo quiera defender al mago al día, de hecho. Parece que lo estás defendiendo. No me gusta, no me cae muy bien. No, a mí no me cae muy bien. La verdad nunca me ha caído. Sé que a mí me caía más mal antes. No, no, no es que me caiga mejor ahora. Pero sabés. Estoy luchando con ese sentimiento. No es fácil. Sabés lo que me pasa a mí? Es que es como que siento que el mago le manda puro mensaje a Daniela Aránguiz. Y Daniela Aránguiz también le manda mensajes. Porque, ¿qué pasó? ¿Tú crees que el mago le... Sale esta entrevista. Ay, como muy alumbrado. Ahora soy un hombre feliz. Ahora. Dice, para mí lo más importante es que hoy me siento muy satisfecho. Feliz con el hombre que soy, el papá que soy y con la relación que tengo. No, ahora. Pero yo encuentro que está bien por él. Y si hoy día como hombre se siente mejor y se siente más maduro. Yo creo que es un puro mensaje. Mira, el otro mensaje. Va, le saca una foto a Maite. A esta le gusta el cagüeno. Le saca una foto a Maite. Nos tenemos esa foto. A Maite Orsini. A Maite Orsini con la camiseta de la selección chilena. Con el 10 que dice Valdivia. Entonces ella dice, él le pone ahí, eres dueña del 10. La única dueña del 10. Entonces como, no sé, yo encuentro que es como un mensaje. Porque después sale Daniela Aránguiz a propósito de las cosas que contaba el mago. ¿Será que la gente que está bien no necesita publicar que está bien? Es como mucho mensaje encuentro yo después de que salían peleando ahí en el recital de Karol G. Sí, es verdad. Bueno, él dijo que, también dijo, explicó eso. Dijo que no era verdad que estaban peleando, que a la Maite Orsini le dio como agorofobia. Que tiene agorofobia y que por eso se fueron. Yo no los metan agorofóbicos. Agorofóbicos. Pero más, lo mentiroso no se le pasa. Esa es la media, oye, ¿qué es lo que está diciendo? No, no, pero yo quiero estar con mi amiga. Oye, weón, córtala. ¿Qué? No le ha pasado. No, porque se veía como esta actitud. No, es como, oh, tengo agorofobia, tengo agorofobia. Mi marido tiene agorofobia. No me acompaña a ningún, yo le voy a decir la verdad. No me acompaña a ningún recital masivo. Y la única vez que lo invité a la arena. Pero eso te lo dice antes. Ella igual la estaba disfrutando. Por eso, yo cuando lo invité a ver a Charlie García, porque le gusta mucho. Por eso, le dije, llegamos un poquito más tarde. Incluso nos perdimos la primera canción solo para entrar después solos. Y nos fuimos antes que terminar el concierto para que pudiéramos salir sin la multitud. Ya está bien. Si eso puede ser, pero ella estaba dando la vida. Y después le da igual raro. Igual te puede dar. Seamos honestas, te puede dar. Ya, bueno, no sabía. Yo he sentido eso, pero... Pero yo encuentro que se ve una mini, no una pelea, pero... Hay ciertas drogas que provocan, de repente, ataque al corazón. No, pero quién no ha estado desacuerdo. Ahí estamos viendo lo que le contaba la gente. El 10 tiene desacuerdo, po. Viste que encuentro para qué decir eso. Y puso paparazzi. Y la ponemos... Si yo lo encontré, igual ella es diputada. Es como... Ya, pero sin que ella los diputados ya aquí... ¿Nos chaqueamos nomás? Yo creo que la farándula estuvo ahí un buen rato. ¿Ustedes sabían que Maite Orsini llamaba a los programas de farándula para amenazar que no hablaran de ella? ¿En cualquier momento suena el teléfono rojo acá? Mira... Menos mal que estuve grabado. Menos mal que no tenemos teléfono. Menos mal que... No tenemos teléfono, es menos rojo. Menos rojo. Ni menos teléfono. Debería ser rojo, sí. Mira, no tenemos ni mano y vamos a tener la otra cosa. O sea, corta la ama y te... No tenemos mano para qué. Ya perdí, ella mamá. Perdón, ella. Ella, no directamente, con su asesora, su equipo, muy protector. Pero ahora yo la veo que ella está muy feliz con su relación, porque la expone mucho. Y de hecho, bueno, demandó a la Daniela Aráñez. Oye, sí que... La demandó. Demanda, dijo Luli, demanda. ¿Por qué la demandó? Porque le salió la cara y cuica a la otra, po. Le dijo unas cuantas cosas. ¡Tengo la pura cara y cuica! De hecho, unos mensajes bien en tono cara y cuica. Pero ella dice que no eran... ¿Todo porque me hay? Sino que eran para el mago. Igual que hay algunos que eran directamente para el mago. Si no, te vas a ir a buscar los cabros chicos, a vos. A vos te voy a decir. ¿En serio? Así le decía. A vos te voy a decir. Ay, qué chistoso. Y le ponían, le tapaban, pero el a vos, a vos se nos da... ¿Y bien escrito? B-O-H. ¿Bien escrito? A vos. Bien. Me gusta eso. Porque si no, venía a buscar a los niños. Pa. A vos. A vos. Pero por la creencia. Hermoso mensaje. Pero ella no estaba en el reality. Explíqueme esta güeya, por favor. Pero cómo se lo va... No, te lo he escrito antes. Antes del reality. Ah, ya. Pero lo que yo digo... Perdón mi ignorancia con la palabra de la cua. ¿Cómo se lo debería haber dicho? Hola, ¿cómo se llama el mago? Jorge. Hola, Jorge. Sí, hijo. Estimado Jorge, ¿puedes venir a retirar a los niños? Sí. A la tanto. Ándate a la... No, pero es que si uno tiene ese tipo... Ándate a la arte. Oye, yo creo que es un poco inteligente la Daniela Arangui. Porque cuando uno tiene ese tipo de relaciones lejanas... No, todo hay que ser muy formal. ...con el papá de tus hijos... No, manda mensaje de texto. Claro, tiene que ser muy formal. Es como, si no llegas, en media hora voy a ir a Carabineros a dejar constancia de que no llegaste. Porque esas son obligaciones legales. Claro. A menos que ellos no hayan hecho nada legal. Que también es posible, no lo sabemos. Yo sé que son... Ya, pero esto ahora le va a servir a la maite. Yo recomiendo siempre hacerlo legal. Aunque yo lo hice de manera... De otra manera con mi primer hijo. Pero... Y funcionó bien, pero tuve suerte. En general uno no conoce a la persona con la que estuvo hasta que se separa, dicen. Claro. Yo encuentro que aquí el tema principal, digámoslo caso Kaminsky-Hara y caso Mago Orsini-Aranes, encuentro que hay un mismo hilo conductor, que es terminar mal las relaciones. Porque aquí las dos parejas terminaron pésimas sus relaciones con hijos de por medio, etc. Y mal hechas las cosas. Claro. Mal hechas las cosas. O sea, si uno tiene... Vuelvo de nuevo. Responsabilidad emocional y o afectiva. Sí, yo creo que aquí Daniel Arangui, el Mago Valdivia, es una relación que siempre fue tóxica además. Siempre. Siempre. Es de Mecano, ¿no? Claro. Y él le ponía el gorro siempre y ella lo sabía. Oye, todas las fotos que había en Brasil. ¿Te acuerdas? Uh, la foto de Brasil. No, ahí besuqueándose. Besuqueando. ¿Te acordáis? No, a nosotros nos llegaban videos. ¿Cómo se llamaba esta niña que bailaba con las pechugas? ¿Qué hacía con mi... ¡Uy, qué manera de decirme de esa niña! ¿Cómo se llamaba? No, porque me reía de ella. En realidad, esto que hacía con las pechugas era muy bueno. Hacía, tenía un talento increíble. Unas cosas que hacía, que bueno, yo no tengo tanta, pero... Yo tengo alta, pero no la puedo ver. No, un estado físico de cero. No, no se lo conseguía. ¿Cómo se diría eso? ¿Cómo se llamaba? Senitivo. Senitivo. Pero ella, a ella fue el que le llegó el mensaje del carecuica, o el original. Ah, esa persona. Porque ella fue invitada, convocada a una despedida de soltera. De que no sé, ya no me recuerdo de quién era, pero ella había sido una de las artistas principales. Entonces, en esta despedida de soltera pasó cosas con el mago, y Daniela Arangui se enteró y le mandó el carecuica. Pero de eso lo recuerdo. Entonces, pasaron tantas cosas en esa relación. Se perdonaron, se perdonó tantas cosas, que claro, yo creo que... O sea, la Daniela estará realmente enamorada, encaprichada. Despechada. Hoy día. Despechada. Pero si ya es tan evidente que no... Porque también ellos asumen toda esta cosa para afuera, que es muy divertida, que somos todos, somos una familia muy feliz. Acá... ¡Chucha! Perdón, aquí pasó algo. No se preocupen. El espíritu de Daniela Arangui. Se apareció el carecuica y le botó el vaso con agua. ¿Alguna vez tiró un vaso también? Te me cayó. ¿Querían que tiraba vaso en las discotecas? Ya no me acuerdo. Vale, Rod. La mujer tiraba vaso, le pusimos. Era una de esas modelos también. También, sí. Que no fueron tan famosas, sino que llegaron hasta ahí nomás. Podría ser perfectamente la niña de las boobies. ¡Uy, tanto personaje de esa época! Que ya se perdió. Matilde Bonacera, me acuerdo. ¡Uy, pero tantas niñas que aparecieron en esa época! Porque había managers que la llevaban. O sea, Roberto Dueña. Yo, claro, uno necesita un Roberto Dueña, fíjate. Ahora no hay. ¿Quién la administreó? Que le sea su manager. Que él la ponga ahí en la... Es que tampoco hay discotecas. Antes era como la discoteca donde llegaba. Es que la discoteca... Mira, así era el tour farandolero. Te llamaban por teléfono el lunes y te contaban que tal y tal estaban peleadas, que no sé qué. Entonces, esto es intruso. Tú decías, ya hagamos este tema, están peleadas, proyectemos. Ya, no sé qué. Después ibas a perseguirlos para sacarle la cuña. Después, como ya para que el tema durara hasta el viernes, que es cuando los invitaban a primer plano y les pagaban, te llamaban por teléfono y te decían, un paparaceo, pero nos vamos a hablar. Entonces, tú ibas a paparacear, los paparaceaban, se calentaba el tema y ya después cuando salía el lunes ya reventaba. Eso significaba que el viernes iban a estar en primer plano. Terminaba primer plano. Hablaban, se agarraban de las mechas o lo que fuera. Terminaba primer plano. Evento discotequero, evento discotequero, discotec uno, a veces discotec dos y a veces discotec tres. Así del tour. Y después el sábado de nuevo, evento discotequero. Entonces, imagínate la cantidad de plata que ganaba esa gente y después salían diciendo, no quiero hablar de mi vida privada. Sí. Esa era la frase. Cuático. ¿Cachai? Mira. Entonces, era como un negocio, pero que la verdad nosotros nos generaba contenido, pero no era un negocio que nosotros ganáramos plata. Ellos ganaban plata. No todos, ¿sabes? No estoy hablando de Martín Cárcamo ni Toncatómez. Ellos no querían hablar de su vida privada de Frenton porque no les servía. Pero sí esta gente. Entonces, mucho evento discotequero, a veces evento discotequero en regiones, ya sea discoteca en Chillán, en lugares que uno es inhóspito, ahí llegaban. Entonces, era un mercado o una industria que se generaba a propósito de todos estos caguines que si no pasaba nada, ¿cierto? Ellos lo inventaban. Y también nacieron a propósito de los mismos reality. Cuando los personajes eran nuevos. Por eso te digo, este reality, ¿qué más podís contar de Panagal? Sí, ¿hay alguien nuevo en este reality en el servidor? No, aparte que se les bajó la que está haciendo su reality solo porque la Nayita está, pero dándole a todo en Europa. Caché el otro día una foto ahí. Bueno, en todas partes. Me lo he hecho romano, me encanta. Anda haciendo su propio reality y usted puede asegurar que tiene mucha más audiencia. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que la televisión tiene un problema ahora para que la farándula vuelva, tiene que salir de la televisión. Creo que hay un programa de YouTube que lo hacen en vivo. Hay unos cabros súper simpáticos, son todos personajes. Sí, lo hace la Paula Escobar con alguien más. Eso escuché el otro día, pero le iba muy bien. Escuché el otro día que le va muy, muy bien también y lo busqué. Bueno, en su momento la Anita Alvarado también tuvo su programa. Uy, pero ese tenía otro tono. Sí, era más heavy. Tenía un tono más fuerte. Mayores de 18 años. Sí, claro. Mayores de 18 años. Totalmente. Era distinto. Era distinto. Pero supongamos, yo veo la farándula ahora. ¿Y cuál programa hay? Este de Zona de Estrellas, está el de Sergio Rojas, que no me acuerdo cómo se llama, que es el que encuentro que es el mejor. Aunque a Sergio Rojas no le cae bien a todo el mundo, encuentro que es el mejor programa farándula porque es malo. Es malo de malo de malo de maldad. Bueno, sí, si lo hace Sergio Rojas no me cabe duda que es malo de maldad. Pero ya está el otro que hace Julia Vial, entre demás, que es un poco más ordenado y hay como reporteo, como que tiene media vieja escuela. Porque de hecho está la Ceci, que siempre está reporteando. Pero a todos los programas les falta una a ellos. Es que más allá de eso, les falta humor. Y yo creo que también les falta... Humor. Podrían llevarme. Totalmente, sí. Espontaneidad. Y lo que pasaba antes, alguien ponía por ahí que ha pasado, no sé, muchos años, lo leí en X, desde que el mago Jiménez llamó, ¿se acuerdan? A el otro, el programa que era, en ese tiempo yo era su competencia, ¿no es cierto? Mira quién habla, para decir que él amaba a Coté López y estaba Adriana Garrientos, que era la... no sé si era la otra o la polola oficial en ese momento. No, no sé, había tenido sus cosas. Había tenido una onda con el mago Jiménez y llamó al aire, ¿se acuerdan? Llamó al aire. Bueno, ¿cómo olvidarlo? A mí me llamaron un día a las 8 de la mañana para contarme... Pero la del Rey León también. Eso, eso fue... Yo fui la primera persona que recibí el llamado a las 8 de la mañana un día sábado y mi marido, me acuerdo que me dijo, pon la cresta, Alejandra, ¿cómo te llaman a esta hora? Y yo así como saliendo con... Sí, oye, te quiero contar que está Coté López con Pinilla en el departamento ahora. Pero no me dijeron que era Coté López de inmediato, me dijeron, ¿puede ser Coté López o puede ser... ya no me acuerdo quién era la otra. O puede ser XXX. El mítico Rey León. Vivi Kruijberg. Y por eso la Daniela Aránguiz, que en ese momento fue cómplice de una mujer que estaba poniendo el gorro, dijo que estaba viendo el Rey León con la Coté López. Ay, yo buena. Claro. Eso no, esa es... No, pasaron hartas cosas. Yo me acuerdo un día también durmiendo, 3 de la mañana, estacionada. 3 de la mañana. Sí, día sábado durmiendo como una buena mujer. Como una santurrona, ¿qué te crees? Una santurrona como decían, ustedes son unas santas. Lesbiana santurrona. El estacionador de esta discoteca que quedaba en Plaza San Enrique. ¿Cómo se llama esa discoteca? ¿Sala Murano? Sala Murano. Sala Murano. La persona que estacionaba. Tenía su teléfono. Sí. Así es. Me encanta, porque si es que tienes una primera fuente, tiene que ser la persona que estaciona. Y me llama y me dice, llegó el mago Jiménez y llegó Mauricio Pinilla. Se viene pelea. ¡Oh, me acuerdo de ese episodio también! ¡No! Se agarraron adentro de la discoteca. ¿Y ustedes qué hacían? ¿Tenían esa información? ¿No podían llamar a los periodistas? Sí, por supuesto que sí. Me extraña laña. Teníamos mítico Javier Cabalín. Cabalín. Mítico Javier Cabalín. Cabalín se quedaba toda la noche recorriendo todas las discotecas. Bueno, después se chacrió porque los periodistas se ponían de acuerdo para irse temprano y se perdían todo lo que pasaba en las discotecas. Claro, y después pobre Cabalín lo tenían ahí como para la pata dejo. Cabalín. Y la otra era que, por ejemplo, nosotros también teníamos paparazzi. Pero es como bomberos. Sí, yo esa vez llamé a Cristian Phillips porque vivía cerca. Entonces vivía como en el mismo barrio, ¿cachai? No tenía que irse de un barrio a otro. Entonces le digo, oye, no te creo, ya, parto. No, y había, era como una vocación. Teníamos paparazzi. Vocación de Cabalín, me encanta. Me acuerdo. Vocación de chismejito. Dos temas. Era Kike Acuña. Kike Acuña curado, que fue como... Ah, pero eso ya no era novedad. No, pero al principio era novedad. Al principio sí, porque era futbolista. Si era futbolista. Kike Acuña curado en tal parte, ya íbamos. Kike Acuña curado, ya después dejó de ser noticia, pero Kike Acuña curado, ya lo encontraba. Kike Acuña en la caleta Chagnorri después. Y después, sí, pobre. Se supone que se recuperó, así que bueno. Espero, le mandamos buena onda a esa gente. Además, súper buena onda. En general, sí, era gente musical. Otro tema. Gary Medel, ¿te acordás? ¿Y Gary Medel? Ah, un personaje. No, pero ese era chistoso. Era muy chistoso Gary Medel. 12 del día, el equipo. ¿Qué sucede? El Gary Medel está en el mall Plaza de Espucio con una... Ya, mandaba el equipo y paparaseábamos y los amigos de Gary Medel como que nos querían pegar y todo, ya Gary Medel. Yo decía, bien, tenemos a Gary Medel con una mina. Cuatro de la tarde, del mismo día, Gary Medel con una mina en el Parc Arauco. ¿Otra? Otra mina, después, en la noche, una vez le hicimos paparaseo y seguimiento. Veinticuatro horas. Veinticuatro horas y cinco minas, en el mismo día, entre el día y la noche. Es que el pitbull es otra wea. De acuerdo de eso, perfectamente. Y él sale de la disco como, ¿qué sucede? Él era muy simpático. Yo finalmente, uno terminaba siendo muy cercana a ciertos personajes. Yo terminé siendo muy cercana a Mauricio Pinilla. Mira, Pinigol. Es que Pinilla después carreteaba con las periodistas. Exactamente. De verdad. Muy simpática. Sí, claro. Una fuente que tenía que era muy cercana al Chino Río. Y a veces me llamaban los dos medio jufifos. Y, vete, me va a carrete. Y yo así como, no, gracias. Con el Chino Río, no, gracias. Pero el negro Piñera. Me lo pierdo sin pasar. No voy a revelar. Carreteate conmigo. No voy a revelar el equipo periodístico. Sí, porque mejor que no. Están en otra, pero me llaman por teléfono para decirme que el negro Piñera habían llegado los carabineros porque tenían un carrete heavy metal. Entonces, yo llamo al equipo que estaba a turno de noche. No me da eso, no me da. Le digo, oye, llegaron los carabineros al departamento del negro Piñera, vayan para allá, no sé qué. Ya, sí. Listo. Después llego en la mañana y se generaba un informe de lo que pasaba en la noche. Entonces, yo busco negro Piñera. Pero es como la TDI de Marbeo. Nada, nada. Cero actividad. Entonces, de repente, yo digo, ¿qué pasa? Y me llama en ese tiempo el asistente que tenía el negro Piñera. Y me dice, yo le digo, oye, llegaron los papás allá en el departamento. Me dijo, sí, de hecho estuvieron los cabros allá garreteando con nosotros. Y me dijo, qué cabrón, el periodista y tu camarógrafo estuvieron toda la noche, se fueron como a las 7 de la mañana. Y yo así como, no te pones. Ingrid, ven a retirar a tu periodista, está raja cosido acá, por favor. Oye, mira, para terminar, porque la Ingrid fue muchas veces editora de televisión, yo era editora de revista. Entonces, bueno, una vez también me pasó, no voy a revelar quién era el actor, porque no vale la pena. Pero el actor estaba con una persona que no supo ni... Porque él es una persona muy famosa por andar con muchas mujeres distintas. Y estaba con otra persona y le estaba poniendo el gorro a todas esas otras mujeres. Ya, entonces, mando a los cabros, porque en general los datos no llegaban a nosotras. Y nosotras éramos las que mandábamos a los cabros. Y por eso no odiaban tanto algunos equipos periodísticos cuando no trabajaban con nosotras. Entonces, era como ya, ándate para allá y listo. Y después nunca llegaban, no, no estaba, no lo encontramos. También había que confiar, porque iba a ser tú si era nada más madrugada esta cuestión. Para el otro día que lo preguntaba. Y cero redes sociales, cero Instagram, cero... Y el otro día como que le decía yo, oye, no, no pudimos, ya, listo. Años, años, años después, no sé, deben haber pasado fácil, 10 años, fácil. Me encuentro con una de las personas que estaba en ese equipo periodístico y me contó que el tipo le ofreció dinero. ¿Y lo aceptaron? Sí. ¡Oh! Eso es poético. Yo creo, y lo voy a decir acá, por eso no quise dar ningún nombre. Yo creo que esa persona, que era un actor con el que yo tenía una buena relación, cree que yo me metí algo al bolsillo. Quiero decirte, actor, que tú sabes quién eres. Que estos aros, estos aros que me compré. Que gracias, claro. Gracias por el Rolex. ¡Ah, te gancho! No, en serio quiero decirlo. Yo no me metí un peso al bolsillo. Yo jamás haría eso. Por ética jamás lo haría. O sea, yo puedo estar en el lado de... Alguien puede dudar de que yo, de que yo, de que la farándula pueda hacerse con ética. Yo no dudo, porque yo jamás, jamás la hice sin ética. Y creo que eso, principalmente, es lo que falta, Ingrid. Yo creo que falta ética y supongamos... Y sentido del show. Sentido del show. Pero yo también me recuerdo... Porque eso se hace con plata. Sí, me recuerdo situaciones en que a mí me llamaron famosos y me dijeron, por favor, no haga el tema. Pero era el tema exclusivo, porque yo le decía, no, pues si va a salir en el SQP, va a salir en todos lados, lo tengo que hacer, sorry. Dame tu versión y la saco la aire. Exacto. Pero cuando yo tenía ciertas exclusivas que eran delicadas y que no sé qué, por favor, no hagáis el tema. No lo hice. Y nosotras muchas veces lo hice. Muchas veces. Nos pasó. Muchas veces. Y sobre todo, y yo tenía una regla que era mía, cuando se trataba de sacar del clóset, bajo cualquier punto de vista, sacar del clóset de las drogas, sacar del clóset de tu sexualidad, sacar del clóset... Cuando la persona no estaba haciendo nada que afectara a otros, ¿cachai? Sobre todo en ese momento, cuando sí había tenido responsabilidad efectiva, quizás, ¿cachai? Todo lo contrario de lo que estamos hablando. Yo creo que valía la pena guardarse el secreto y tenerlo en un clóset guardado, por si acaso uno nunca sabe. Mentira. Oye, pero tanto... Uno nunca sabe cuando lo va necesitando, ¿verdad? Tantos carretes de rojo que no contamos porque estábamos carriñando mismos. Exacto. En todas partes lo mismo. Oye, sí, el sábado no pasé la... Fui a lo de Carol Cariola a apoyarla. Después no se quedó Carol, pero nos quedamos un grupito ahí, pasando los chachos, debo decirlo. Bueno, todo un buen resultado, por lo menos eso. Todo un buen resultado eso, efectivamente. Oye, bueno, este ha sido el tercer capítulo, que lo pasamos bien hoy día. Sí, sí. Cuando quieran más retrofarándula, por favor, este capítulo se va a llamar así. Lo hemos titulado La retrofarándula con responsabilidad efectiva. Y feminismo. Sí. Me gusta. Y sororidad y todo. Eso, y sororidad. Que la gente le canta. Y lesbiana también. Oye, quiero decir que yo no soy gusto de lesbiana, por eso no soy lesbiana. De hecho, soy gusto de viejo. Hoy día me di cuenta. Pero no, pero no lesbiana. Nunca me gusta. Nunca me escogas lesbiana. A ver, a todas las lesbianas de Chile acá queremos exponer a Ingrid, por favor, para que la tasen. El otro día vino una chiquilla que es lesbiana. Y de todo mi gusto. Sí, es linda ella. Y contó que una vez que la habían mandado a todos sus compañeros de trabajo a mirarme a ver si yo era lesbiana. Claro. ¿Y qué dijo? ¿Qué sí? 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 No, dijo que realmente le había dicho que sí, pero era como porque ya, chau, le habían hueleado tanto. Ya, sí, sí, él le viene allá, para que no huele más. Y si no me equivoco, en ese carrete andaba con mi marido. Mira, pero qué no se le da la gente, no. Pero no te asocia a tu marido. Diversidad, yo voy por la diversidad, la gente que haga lo que quiera con su vida. Obvio, a mí me da exactamente lo mismo. Menos cantajara, Kaminsky, el mago valiente. Kaminsky, el más funado de Chile. Así es. Cosas que suceden. Funeque, funeque. Señores, con eso terminamos el programa. Un abrazo para todos y todes. Síganos en las redes sociales. Escúchenos. Ponganle me gusta, pongan siga. Arroba Isle Garcés, arroba Silicon Valle. Y aquí se viene este nuevo capítulo de Sacando el Tejido. Hoy día lo abrimos con todo. Que se siga armando el tejido, fíjate. Así es, vamos con mucho tejido social. Fanda de 8 metros. Eso. Que les vaya bonito. Chao.